Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Yael y el día de hoy estamos en la ciudad de Arenilla Hemos venido a nuestro terreno y quiero mostrarles un poco de nuestro terreno Estamos justo en el redondez de Arenillas Allá al frente está el hotel resort También podemos encontrar unos hermosos guayacanes Que ya están floreciendo Miren, aquí vemos como está brotando Uy, un avisco Aquí vemos como están brotando Chiquititos, ya medianos y aquí ya se abre Ya se hagan También encontramos por acá Una rica ciruela verde Los cirritos A que vengan a comer ciruela Porque yo no me acabo todo Esta verde todavía Tenemos tres plantas Las invito O también voy a llevar a vender a Santa Rosa ¡Vamos! ¿Dónde voy acá? Pero tienen estas de aquí Que son las chupallas Estas son las chupallas Estas No sé realmente por qué se pegan allá Por la lluvia Creo que son las semillitas que los pájaros botan cuando evacúan y se quedan pegados en las ramas Como llueve van creciendo Y se van pegando Aquí tenemos pequeñitas y estas Hay algunas de estas que sí botan flor Y son bien, bien bonitas Tenemos una en el patio de la casa Tenemos algunas A mi papi le encanta coleccionar estas Y salen unas lindas flores Bueno, arenilla se caracteriza por tener un clima cálido seco Seco Aquí también Se escucha de que las personas más longevas también viven aquí Por lo que su clima El clima de arenilla favorece A tu salud A la estabilidad Y por eso la gente vive más años Aquí hay gente de cien años, ciento dos Creo que el mayor ha sido ciento diez o ciento once Ahí vemos una señora Buenas, ¿cómo estás? Buenas Buenas ¿Cómo estás? ¿Tienes venida a pagar las chupallas? Sí ¿Ya hay? Sí Ah ¿Viste una planta? ¿Tienes venida a pagar las chupallas? 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 seca podríamos decirle pueden salir florecitas y esto sucede cada año cada vez que hay lluvias, porque es un hogar seco bueno, en la ciudad de Núñez y de contigo bastante lo que es también la leche de chido aquí estamos en este vídeo chau si parece hermosa, nadie es linda chivo 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 que esta feliz que lindo que lindo gracias a mi muy buena la leche de chiva y es la primera que lindo es la primera vez que pruebo con la rovina esta super rico nos comentaba el señor que sus chivos son de zapotillo zapotillo queda en loco esta a 3 horas de aquí esta super cerca como les decía anteriormente estamos al frente del Hillary resort ese es el hotel uno de los hoteles mas grandes de aqui de arenillas y aqui tiene un campesino camellano es muy bonito por aca de este lado tenemos a un campesino camellano esta trabajando esta trabajando esta sacándose del sucio esta haciendo el cerramiento esta haciendo el cerramiento esta haciendo el cerramiento del terreno le pagamos mil para no para allá se va Guajillas Perú por allá por allá por allá se va a Loja dale el amor al amor el amor por allá se va mi hermosa Santa Rosa Machara Guaquillas y ahí si va Guayaquil y subes para para el para todo el Ecuador este es el sur este es el sur de todo el Ecuador y si tu coges de aquí te vas recto para uff de largo tienes para escoger porque aquí estamos en la punta ya frontera con Perú a unos 40 minutos y puedes llegar con esta vía hasta el norte que sería Tulcán Ibarra del norte frontera con Colombia 12 caminera un 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 Estamos una vez más en el terreno donde grabamos a los chivos, les habíamos indicado las flores del Guayacán, disculpen está haciendo mucho sol, las flores del Guayacán y ahora que hemos venido hay más flores y les vamos a indicar, está hermoso, ahí están, se tienen que florecer todos, estos árboles, estas flores duran máximo 8 días, miren son hermosas, esperamos poder ir este año a Mangaburco a indicarles, esto se comen los chivos, bastante, 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 esperamos poder indicarles en Mangaburco, Mangaburco es millones de hectáreas llenas de este árbol de Guayacán es increíble, tú miras así todo y todas las montañas y las planicias están llenas de flores amarillas, esperamos este año se pueda florecer, porque hubo un año en el que nosotros fuimos y no estaba florecido, o sea era así como aquí, había bastantes árboles pero no todos estaban florecidos, bueno ese no es un Guayacán, pero hoy hay otros años que están florecidos así como este de aquí, estamos haciéndonos las fotos y es mi camarógrafo, por ahí a ver, me quedó muy duro, ya hemos, nos hemos quedado aquí un buen tiempo aproximadamente una hora, tomando unas fotos, conversando, allá está la familia, por ahí hay un arbolito, y si conversando, chopando un helado y ahora nos vamos a ir para allá abajo yendo en dirección a Guaquillas, hay un lugar donde venden choclos asados, así que vamos a ir para allá a ver si hay choclos, como dijo el poeta Medardo Ángel Silva, quiero ser como la flor que aroma la vida y no lo sabe. Gracias. 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 Gracias.